No se pierda este sábado junio 30 a las 8 de la noche el gran partido internacional de futsal oficiado por el National League of Professional Futsal de Estados Unidos entre el equipo local Toronto United FC versus el St. George Futsal de Connecticut. Con todas sus estrellas, este encuentro que se va a realizar en el conocido local de Mount Sportplex empezará a las 8 de la noche. Los esperamos. ¡Gracias!